Un espíritu de la selva o algo muy extraño impide que los cuatro niños desaparecidos en inhóspita selva colombiana sean encontrados. Buenos días, tardes o noches. Algo paranormal está interviniendo en esta historia. Hace más de 20 días, una avioneta se perdió con 7 tripulantes en la selva colombiana. Dos semanas después encontraron la aeronave y los cuerpos de 3 adultos, más no los de 4 niños que viajaban en ella. El pasado 1 de mayo del presente año, la avioneta de placas HK2803 que cubría la ruta Aracuara-Caqueta hacia San José del Guaviare desapareció. Defensa civil, aeronáutica, ejército nacional, policía y miembros indígenas de la comunidad continúan en la búsqueda de 3 niños y un bebé. Hace unos días se dio un reporte erróneo sobre su posible aparición o tenencia por parte de un grupo indígena de la zona. Pero esto fue desmentido y ya entra a jugar una especie de competencia política por quien los encuentre primero. Por lo cual familiares han pedido respeto. Los familiares de los menores dejan conocer que una niña que hace parte del grupo perdido conoce muy bien la selva, cómo comportarse y qué hacer. Por eso consideran que están bien, pero aquí entra lo paranormal en este tema. Fidencio Valencia, indígena abuelo de los niños desaparecidos, declaró ante un medio lo siguiente. Nuestros paisanos nos llamaron y le dijeron a Fátima a alguna familia, no sé, eso es muy raro por allá en la zona. Se encuentran rastros frescos pero caminan muy rápido. A los niños alguien los está cargando y agregó, esa zona tiene misterio. Los niños ya no son guiados por la niña, tiene que haber alguien guiando, pero no es ni indígena, nadie, es algo de esa región. Por eso estoy pidiendo que allá, los indígenas de esa región, en la parte tradicional, si conocen de un espíritu, si conocen del idioma, nos ayuden. Cierro comillas. De manera muy resumida, esta es la información que les puedo dar sobre el caso en mención. Es la misma que difunden los medios de comunicación tradicional, pero la supuesta intervención de algo sobrenatural es lo que trae esta historia a enigmas. La zona selvática donde se encuentran extraviados los niños es poco explorada para el común de la gente. Es de difícil acceso y según narraciones de las personas que están en la búsqueda, lo espeso de la vegetación hace de este lugar un sitio muy oscuro, en donde llueve mucho y es peligroso. Hasta ahora las pistas que se encuentran como huellas, ropa y demás cosas indican que los menores se están moviendo y demasiado rápido. Por eso se alega que alguien o algo los carga. Analizando el caso, me recuerda que en estas selvas tan grandes e inexploradas, existen infinidad de historias de militares que encuentran haber visto criaturas extrañas, ovnis extraterrestres, gigantes, escuchar ruidos espeluznantes y fenómenos muy raros. Y quizá alguna de estas fuerzas está interviniendo en este caso. Lo que no entiendo es si intervienen para ayudar y guiar a los niños buscando su bienestar y que sean encontrados o todo lo contrario, alejándolos de los rescatistas que son más de 200 personas y sumergiéndolos en la oscuridad de la selva. Acá les dejo links de algunas historias de militares en la selva. Ahora, me gustaría saber con esta nueva información usted qué opina al respecto. ¿Hay algo no natural que está con los niños perdidos? También les dejo la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sarra Sandoval y esta fue una cita más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!